Durante esta masacre confirmamos que protegeremos a nuestro pueblo palestino y nos enfrentaremos a la ofensiva israelí. Aquí 15 personas murieron en un instante. Le doy la bienvenida a mi invitado Ronnie Kaplan, portavoz y capitán de las fuerzas de defensa de Israel desde Jerusalén. Bienvenido Ronnie, gracias, gusto en saludarte. Hola Fernando, el gusto es mío estar contigo aquí. De nueva cuenta hace ya dos años, si no me equivoco, que tuvimos nuestro primer encuentro. Este sería el segundo en una situación de nueva cuenta sumamente complicada. Ronnie, 185 es la cifra actual de muertos palestinos por incursiones aéreas israelíes que justifican como derecho a la defensa. ¿Y cómo justifican la muerte de 185 personas, incluidos alrededor de 30 niños? ¿Cómo lo justifica Israel? Fernando, mientras Israel está utilizando armamento para defender a su población civil, a su ciudadanía, el Hamas está utilizando a su ciudadanía para defender a su armamento. Estamos hablando de un grupo criminal que es el líder, es el gobierno en la franja de Gaza desde el año 2007, en cuya carta magna dice que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros. Nosotros no queríamos ingresar en esta operación llamada margen protector. Hace días veníamos diciéndole a Hamas, que no nos arrastra a la operación, pero lamentablemente jamás nos arrastra a esta operación. Y en este momento, como todo país del mundo que tiene 75% de su población bajo fuego, estamos defendiendo a nuestra población civil. Nuestro objetivo aquí, Fernando, es detener los cohetes del Hamas y infringirle un duro golpe a la infraestructura terrorista del Hamas para que esto no vuelva a pasar en el futuro. Sin embargo, Ronnie, a sabiendas de que se estaría, como dicen ustedes, utilizando por parte de Hamas escudos humanos, es decir, civiles, para que no desalojen las zonas que están marcadas como objetivos por parte de Israel, ustedes a sabiendas de esto, aún continúan con las incursiones aéreas. ¿Ustedes no piensan que esta situación ha pasado los límites de lo que sería una defensa con estos daños colaterales de civiles inocentes? ¿No hay otra forma de aproximarse a un ataque estratégico contra Hamas sin poner en riesgo la vida de civiles? Fernando, esto es lo que quiere hacer el Hamas. Ayer, por ejemplo, tiramos panfletos desde el aire solicitando a la población en la Franja de Gaza que se aleje de los depósitos de armas, que se aleje de los lanzaderos de cohetes, que se aleje de los centros de comando y control del Hamas, porque esos son nuestros objetivos. Esos lugares están agrediendo a nuestra población. La población de la Franja de Gaza comenzó a evacuar esa zona del norte de Gaza, rápidamente fue el portavoz del Hamas hacia la televisión en la Franja de Gaza solicitando a la gente que vuelva hacia el lugar, porque eso es lo que ellos quieren, utilizarlo como escudos humanos. Hay acá una utilización de lo que es la moral occidental, la moral que podemos llegar a tener en Israel, en América Latina, en forma cínica, cuando no hay un respeto a la vida humana de esta manera. Yo te puedo asegurar, Fernando, que si hay alguien que está cuidando y velando por la vida de civiles, tanto palestinos como israelíes en este momento, es el Estado de Israel, son las fuerzas de defensa de Israel. Todo tipo de objetivo al que llegamos, al que alcanzamos, hay por detrás un pensamiento operativo, hay por detrás inteligencia, hay por detrás medios de observación, hay por detrás todo un procedimiento que si querés lo podemos hablar luego, hay por detrás todo un pensamiento legal y que es legal según un derecho internacional y no lo hacemos así como así. El tema es que el Hamas, otra vez, a priori lo que él hace es tirarte un misil desde un centro de población civil en la Franja de Gaza hacia un centro de población civil en Israel, utilizando a sus civiles como escudos humanos y a los nuestros como carne de cañón. Sin embargo, cuando hablas de escudos humanos y carne de cañón, lo cierto es que hasta ahora no hay muertos en Israel. Ya hay 185 palestinos muertos. Aquí quienes están poniendo los muertos son palestinos, sea por Hamas o no por Hamas, pero son 185 los muertos palestinos y no israelíes. Fernando, no hay muertos en Israel porque en los últimos años Israel ha invertido un montón de dinero junto con investigación y desarrollo en un sistema antimisiles denominado cúpula de hierro. Yo creo que la necesidad es el motor de la invención. Nosotros venimos recibiendo cohetes desde la Franja de Gaza ya hace 13 años, todos los meses, con picos. Ahora, por ejemplo, en nuestra última semana han caído 1.070 cohetes. Hemos inventado el cúpula de hierro y este tipo de batería antimisiles intercepta los cohetes del Hamas en el cielo israelí, los más peligrosos de ellos, y de esa manera logramos no tener muertos. Pero esto también usa una diferencia. En el tiempo que nosotros desarrollamos el cúpula de hierro es el mismo tiempo en el que Hamas invirtió todos sus esfuerzos en desarrollar una maquinaria terrorista formidable en la Franja de Gaza que cuenta con más de 10.000 cohetes. Y todo esto luego de que Israel se retira ya hace prácticamente 9 años de la Franja de Gaza sin ningún tipo de condición, con el objetivo de recibir silencio. Solamente silencio era lo que queríamos. Lo último que tuvimos en los últimos 9 años aquí fue silencio. La cantidad de israelíes que quedaron bajo fuego gazatí desde que el Hamas es una fuerza potente allá en Gaza se multiplicó por más de 1.500. Estamos hablando del 75% de la población israelí, 6 millones de personas. ¿Qué haría México, por ejemplo, si 90 millones de personas están bajo fuego? ¿Qué haría Brasil si 160 millones de personas están bajo fuego? ¿Qué haría Argentina si 15 millones de personas estarían bajo fuego? Estoy seguro que lo que harían es defender a su población civil y eso es lo que estamos haciendo. Y te vuelvo a repetir, Fernando, estamos haciendo todo lo que está dentro de nuestras posibilidades para disminuir el daño a la población civil en la Franja de Gaza y yo esperaría un poco con los números. No te los puedo confirmar, no te los puedo desmentir, pero hay aquí gente involucrada, que son objetivos legales según el derecho internacional porque son ellos los que están poniendo contra las cuerdas a la población israelí y me refiero a los terroristas del Hamas.